Una mujer de 39 años. Hace año y medio tuve un bebé. En ese entonces estaba casada y mi esposo de 35 años no es el papá de mi bebé. Nos divorciamos porque le confesé que ese bebé no era de él. Cuando mi bebé cumplió un año, me reconcilié con mi esposo y nos volvimos a juntar. Pero él no cambia su actitud, sigue siendo un conformista y siempre anda deprimido. En pocas palabras, nuestro regreso no ha funcionado y yo estoy saliendo con el papá de mi hijo, que el papá tiene 35 años. La verdad, estoy muy confundida. No sé qué decisión tomar. Mi esposo aceptó a mi hijo, pero a mí no me ha perdonado, no me busca como mujer. ¿Qué me recomiendan? ¿Debo dejar a mi esposo y continuar mi vida yo sola? Con el padre de mi hijo no podría consolidar mi relación porque él es casado. Pero, pues, usted es la que está confundiendo a todos los que le rodean. A todos. Le jugó chueco a uno, le sigue jugando chueco. Este, descubrió una verdad que, por muy sincera que sea, es terrible. Eso de decirle a un hombre que lo que él cree no está basado en hechos reales. Señora, usted es la que envenena, la conflictiva, la que les hace daño a todos. A los 39 años. Y tuvo el bebé hace un año y medio. Quiere decir que a los 37 estaba ya desesperada por esta situación. Y lo que buscó fue un portador. Porque no me vas a decir que a esa edad no puedes identificar claramente, más o menos, el perfil de tu pareja. Es tranquilo, conformista a lo mejor y deprimido. Oiga, pues, con una mujer como usted, de gracias a Dios que está deprimido y no se ha suicidado el hombre. Porque aquí la hombría y el amor y la autoestima y el orgullo y la masculinidad se vieron hechas trizas. Lo que no entiendo es hasta dónde usted, en su doble moral, bajo la figura de que estoy confundida, se vuelve promiscua. Porque tiene relaciones con el padre de su hijo. Eso es muy claro. Y echa de menos que el otro hombre, el esposo, no la toque a ver. ¿Sabe qué? Antes de que se decida por uno o por otro, pensar que tiene un hijo que no se va a quedar de año y medio y que va a necesitar una mamá sana. ¿Por qué no busca algún tipo de ayuda? En serio, ¿eh? En serio. Algún tipo de ayuda psicológica. Y no con Dora Díaz. Hay muchísimos psicólogos. Busque. Necesita ayuda. Y una vez que decida quién es y qué quiere y con quién, cómo, dónde, a qué horas y por qué, entonces tome una decisión.